Muy buenas a todos, soy Juan Don 6 y hoy vamos a hablar de las 4 camisetas de Boca Juniors Antes de nada siempre me gusta dejarte una pregunta y lo que te quiero preguntar es ¿Cuándo ganó Boca Juniors su última liga? Me lo dejas en los comentarios y así sin más empezamos Y comenzamos hablando como no con la primera camiseta, ya sabéis que Boca Juniors cambió de marca Que ya no viste Nike, ahora viste Adidas Ya hicimos un vídeo hablando de las 10 últimas camisetas de Boca Juniors que os dejo por aquí a la tarjetita Y la verdad es que es una camiseta bastante simple pero desde mi punto de vista bastante bastante elegante Ese tono de azul a mi me gusta bastante Es verdad que la raya en amarillo, así dorado, es más pequeña que otras veces pero queda muy bien A mi me gusta mucho como contrastan estos colores También el Qatar Airways dentro de la franja queda bastante bien Y luego ese cuello, ese cuello así como en pico, en V, la verdad es que mola bastante, a mi me gusta mucho Creo que la camiseta tiene el template con Divo 20 pero como una adaptación No es exactamente la mítica que meten aquí el corte al pecho sino que es otra Y la verdad es que queda muy muy bien, luego las 3 rayas de Adidas en amarillo queda genial También las petinas molan mucho porque terminan en azul pero sí que tienen por ahí como una franja Con una especie de brazalete en amarillo, desde mi punto de vista queda muy muy bien El Adidas también en amarillo, el escudo de Boca Juniors sobre estos colores queda muy bien Y sin duda se queda una gran camiseta a la que yo le voy a poner, no sé si un 8, un 8,5 Venga, como sé que muchos argentinos que me estáis viendo y que ya estáis dejando vuestro like Y os estáis suscribiendo al canal, vamos a ponerle un 8,5 a esta camiseta de Boca Juniors Que yo os adelanto que estoy pensando en comprarme, lo que pasa es que ya tengo esta Que es de la que vamos a hablar a continuación, y nos metemos ya a hablar directamente de ella Pero antes de nada, si quieres verla, si quieres ver como es la review Que es una camiseta falsa, pero bueno, si quieres ver el material y demás Te dejo aquí un vídeo donde analicé que está muy muy bien Y es una camiseta que yo compré porque tú lo decidiste Aunque ya te adelanto que también me encanta, o sea Es verdad que el blanco como color principal no me gusta mucho Pero es que la verdad Adidas ha cuidado muy bien los detalles Vemos como el cuello está en azul También las petinas, la publicidad Queda muy muy bien y por supuesto ese gráfico noventero De esa década de los 90 que tanto nos gusta Que lo vemos a lo largo de la camiseta en amarillo También con detalles en azul, queda muy muy bonita Vemos también que hay como unos rombitos La publicidad de Katia Lewis sobre la franja queda muy bien Y luego también vemos otros detalles en azul Como el cuello redondito que está en azul, queda muy bien Las terras de Adidas La verdad es que como digo, a mí el blanco no es un color que me termina de gustar Pero claro, el azul y el amarillo de Boca sí Entonces si lo contrastas todo Le metes encima un gráfico que está muy bien Un patrón mejor dicho noventero que está chulísimo Pues le da ese aire Sigue siendo Boca que es un equipo que mola mucho Dentro de poco me compraré las de River Plate Tranquilos amigos de River Plate El caso es que bueno, se queda un auténtico camisetón Y por eso esta camiseta es verdad que yo creo que me gusta un poco menos que la principal Pero está ahí, venga le voy a dar un 8 En esta sí que se va a quedar en el 8 Y porque me dices, oye Juan si te gusta más la primera ¿Por qué no te compraste la primera en lugar de la segunda? Porque como te digo, esta camiseta la elegiste tú Por aquí te he dejado ya el vídeo, ahí lo puedes ver Y dentro de poco pues puedes hacer nuevas selecciones Así que consulta ese vídeo que está muy bien Y bueno ya, antes de pasar a la siguiente Ponme en comentarios cuál te gusta más a ti Si la primera o la segunda Y quiero leerte Así que aquí abajo en los comentarios Me lo indicas Nos vemos ya a la tercera camiseta del Club Argentino En este caso sí que vemos el Condigo 20 que todos conocemos Ese corta ahí al pecho Vemos una camiseta en amarillo que queda muy muy bien Con detalles en azul que también queda muy bien En el cuello, ese cuello característico del Condigo 20 Las estrellas de Adidas También las petinas que son bastante pronunciadas Y también en la publicidad y en el propio Adidas Lo que más llama la atención de esta camiseta Aparte de ese color amarillo que a mí me gusta bastante O sea, creo que queda bastante bien Porque es un tono de amarillo que a mí me encanta A mí el amarillo de por sí es un color que tampoco me gusta mucho Pero cuando lo oscureces un poquito Lo tiras un poco hacia el dorado Y Boca lo hace muy bien En Adidas también Pues queda este color que a mí me gusta mucho Aparte de este color también encontramos Con una especie de patrón gráfico De la bombonera, ¿vale? Porque la bombonera cumple 80 años Y esta camiseta lo que hace es homenajearla Y por eso, bueno, pues hace que quede genial Como digo, colores muy bien El template que es el Condigo 20 Pese a que es de catálogo Ya es un poco aburrido A mí me gusta bastante Y creo que queda muy bien con estos colores Y con Boca Juniors Y luego lo de la bombonera Esta camiseta también va a tener buena nota Evidentemente no lo voy a dar tanto como las dos primeras Pero sí que se va a quedar en un 7,5 Vamos ahora a la cuarta equipación de Boca Juniors Y es que Boca Juniors ha sacado una cuarta equipación Y en este caso esta camiseta entera en azul Bastante rara Porque vemos que el escudo de Boca se va al medio Que luego encontramos en Adidas En la parte derecha de la camiseta Y las tres rayas y la pertina Solo de esa parte amarilla De la otra habana azul La camiseta entera en azul Con un gráfico extraño En la parte donde suele ir el escudo Y eso es porque la camiseta Recuerda y homenajea los 20 años que han pasado Desde que Boca Juniors ganó al Real Madrid Esa copa intercontinental No sé qué pensáis Yo había nacido y me acuerdo de algo Creo que estaba por ahí Riquelme Me lo podéis decir en los comentarios Yo si me compro esta camiseta sería por él Si me equivoco decídmelo en los comentarios No voy a hacer cortes Esto no lo voy a tocar en edición Así que si me equivoco No pasa nada Porque me critiquéis un poquito en los comentarios Pero creo que sí que era de ese equipo La verdad es que me gusta bastante la camiseta Y como digo Donde estaba la parte del escudo Hay una inscripción que pone Japón Como en letras japonesas Creo que tiene un nombre Pero no me acuerdo ahora Y la fecha en la que se jugó el partido Además por la parte de atrás Aunque vosotros no lo vais a ver Justo la parte de aquí Detrás de De la parte justo debajo del cuello Aparecen los minutos Donde marcó Boca Juniors Los que marcó Boca Juniors Así que también brutal O sea, brutal la camiseta Si este vídeo tiene mucho apoyo No sé cuántos likes podemos poner Pero bueno, si no ya lo pediré Igual pienso en comprármela Como digo, con Riquelme Porque era un jugador que me gustaba mucho A mí de pequeño Y bueno Decidme en comentarios Cuál os gusta más a vosotros A esta camiseta Que no le he puesto nota Le voy a poner un 7,5 también Vale, me gusta tanto como la amarilla Solo que esta tiene más historia Hace un homenaje Es verdad que es un poquito más simple Pero bueno, 7,5 yo creo que está bien Creo que no os podéis quejar De las camisetas de Boca O sea, las cuatro son camisetones Además, a mí me gusta Les he puesto buena nota Pero en los comentarios Ponme qué nota le pones tú A cada camiseta Y cuál te comprarías Y añadirías a tu colección Y si ha llegado hasta aquí Es importante que dejes un like También que te suscribas al canal Por aquí te voy a dejar un vídeo Donde analicemos las camisetas del Milan Que también está muy muy bien Importante que me sigas en mi Instagram Que hago contenido exclusivo Muchísimas gracias por estar ahí Y mañana nos vemos Con un nuevo vídeo Adiós